No, mirá, mi nene tiene dos años y entiende todo. Le da a mí, chaval, si entiende la concha de la mano. No, no, se pone que lo que quiero charlar con un amigo y me dice, mirá, honestamente, yo la verdad, no que estoy escuchando mucho Radio 10, pero en serio, yo prefiero que antes que el puto, prefiero que mi hijo me salga chorro. Y sos un boludo, porque si sale chorro, la meten en cara, se lo cogen en la cárcel, chorro y el puto. Liso Lari, Liso Lari es una pelotuda. ¿Vieron el comercial de Pantene, de Liso Lari? Ah, y son playas, ¿verdad? Y tenés todo con todo. O sea, si vos podés conexión y la playa, ¿qué queda para un ingeniero no fiel? A parte, te mando a dormir y dices, ay, yo no sé lo que son las alunos sin cora, pero para mí, son las espinacas de Popeye. El otro hizo la pascolina con una crema de enjuague, una boluda. Yo, yo soy un pelotudo. De verdad, soy un pelotudo de Nutria, fui a hacer un casting para vendar lotería en la solidaria. No quedé. Soy un pelotudo, no sé salir en las cámaras, las fotos, viste, con cámaras de cristales. No sé salir, salgo en todas las fotos iguales, salgo así. ¿Viste? Y tenés como cinco frayes. Ahora, 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 ahora. Yo soy un pelotudo, no sé comer el último pedacito almendrado en un plato. Lo pasé por una cuchara así. El pelotudo, ¿cómo se come? Para mí el plato almendrado tendría que tener un frontón ahí en el fondo. ¿Viste qué?